Nada más que lo traigan, o sea, mandarle su boleto, después hay que conseguir su visa de trabajo, estas cosas administrativas, mientras él llegando, aunque esperamos la visa y esto, ya puede empezar a entrenar, presentarle a sus compañeros y todo, pero vamos a ver administrativamente cuándo puede llegar. La intención de mi directiva en el plan deportivo siempre es darme las mayores oportunidades de que uno pueda trabajar y elegir aquel once que inicia. Y naturalmente cuanto mejores jugadores tenemos, la competencia interna se vuelve muy importante, el nivel tiene que acrecentarse porque todos quieren jugar, entienden que solo puedo iniciar con...